¿Qué pasaba en las casas de esos niños que ella pudiera tratar de resolver? ¿Si había algún conflicto para tener una estudiante de ese grado? Y sé que ella... Allá en Cabimas y le envió unos saludos y mensajes y quería verme. Dan amor a los niños que no tienen un lugar seguro en sus familias, en sus casas. Y ellas son ese refugio para todos esos niños aquí. El principal es ser papá. ¡Ay, qué lindo! Pero como sufre... Yo estoy buscando a Gabriel hace rato y no le encuentro. Es el personaje con el que más me he identificado en la vida. Uno de mis sueños era ser papá. Hoy por hoy tengo la fortuna de... Y por eso es que fue tan popular en Venezuela, porque era un tema muy nuevo, sobre todo el tema del in vitro. ¿Qué tantas adaptaciones se le hizo a la historia para poder mostrarse en esta generación, en estos años? Eso fue lo complicado. Los médicos los entierran. Entonces por eso no se sabe. Aquí pasa eso. Pero este tuvo un final feliz. Que los más... Quienes todavía juzgan o critican el hecho de que hay familias... ¡No, papá! ¡No, papá! ¡No se puede! ¡No se puede! ¿Por qué? ¿Qué dirías tú que... Bueno, es que para ti... Ojalá tengas a tu niño. Ajá. Pero para el papá ojalá tenga a su niña. ¡Ah! A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. No, no, no. 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 Gracias por ver el video.